Un primero de mayo en homenaje al fallecido Hugo Chávez. No estamos en Caracas, sino en La Habana. Miles de cubanos se lanzaron a las calles para celebrar el Día del Trabajador y marchar por un socialismo próspero y sostenible. Salvador Valdés, miembro del Partido Comunista y único orador de la jornada, destacó que el venezolano fue el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano. Más de 2.000 líderes sindicales de 73 países participaron en este acto.